Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024 desde Santiago, primer Santiago de América, somos República Dominicana, Super TV 55, esta es la producción general de Adalberto de León, transmitiendo para todo el país y más allá de nuestras fronteras. El sistema de cables nos permite una comunicación en el territorio y nuestro sistema de internet con la plataforma digital, pues una conexión no importa el lugar donde usted se encuentre. Dándole seguimiento al proceso electoral de la República Dominicana, para hoy la Junta Central Electoral, el llamado de admonición a los partidos políticos para que retiren sus vallas. Las vallas están igualitas, están en el mismo lugar donde la han colocado los políticos, no le hacen caso a la Junta Central Electoral. Hoy compartiremos con Nidia Méndez. Nidia Méndez es concejal en la Alcaldía de Villa González, pertenece a Justicia Social, partido que preside Julio César Valentín, y que la lleva a ella como candidata a la Alcaldía. Nidia Méndez, regidora, candidata a la Alcaldía. Marcos Rodríguez aspira a una diputación. Con él estaremos también conversando en la noche de hoy. Ignacio Guerrero con su cápsula de elecciones 2024. Javier Jiménez con su análisis, su comentario. Además, tendremos en el día de hoy, para todos ustedes, informaciones importantes que tienen que ver con el proceso que estamos nosotros viviendo. Carlos Juan Lys estuvo en el café de Diario 55. Aspira a una diputación por el Partido Revolucionario Dominicano. Y está muy contento con este acuerdo electoral realizado por el PRD, PLD y PRM. Es decir, que él podría ir directo a la candidatura, porque hay una reservación, y esta podría dársele al expresidente del Consejo Edilicio de la Alcaldía de Santiago. Y en tres periodos fue regidor, fue edil, fue concejal. Señores, más adelante también, Ignacio Guerrero con su cápsula y también se integra a este programa de este viernes 25, 25 de agosto. Es el último fin de semana ya de este mes de agosto. Dos días en los cuales, pues, por los pronósticos de la tormenta tropical Franklin, no tuvimos nosotros programa. Ayer retomamos y hoy continuamos. Bienvenidos. Elecciones 2024 ya está en el aire. El presidente de la República estará por Santiago de los Caballeros. Se estará inaugurando. El presidente tendrá una agenda bien apretadita el próximo domingo, que estará por Santiago. Y ya estará también haciendo lo mismo con la vicepresidenta de la República en otras zonas del país. Estaba chequeando la agenda del presidente. El presidente hace un ratito con relación a las inauguraciones que estará desarrollando el presidente de la República el próximo domingo aquí en Santiago. Vamos a ver si puedo conseguir la información que da cuenta. Aquí está. El presidente estará el domingo 27 aquí en Santiago. La agenda que estará desarrollando. A las 10.30 de la mañana, la inauguración de la repotenciación de la subestación Navarrete y proyecto rehabilitación de redes e iluminación Monteadentro. A las 11.45 de la mañana, entregará el Centro Educativo José Ignacio Mendoza Reyes en Palmar Arriba Villa González. Pasado el mediodía, a las 12.45 aproximadamente, participará de la inauguración de una estancia infantil en el sector en Sánchez Espaillat. Mientras que a la 1.45, entregará 64 apartamentos y sostendrá un almuerzo con los beneficiarios en los alados. Para cerrar la jornada, a las 2.45 tendrá lugar la inauguración de un multiuso y un parque infantil en el Jardín Botánico de Jacagua. Esa es la agenda que tiene para el próximo domingo el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Para el próximo domingo está circulando la invitación de Demóstenes Martínez. Demóstenes, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo, es el enlace de la zona 2, que incluye también la ciudad de Nueva York. Él aspira a una posición senatorial importante en el Congreso, en la Cámara Alta, y estará siendo juramentado, estará siendo más bien proclamado ya por el presidente de ese partido, Leónel Fernández, como el candidato a senador por dicha fuerza política. Ahí entonces habrá que asumir la idea de que será el candidato, será el candidato. Que las negociaciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago van a depender si el PLD, digo yo, acepta que el senador por Santiago sea Demóstenes Martínez. Hasta ahora, aspirando está Marino Collante por el Partido de la Liberación Dominicana, Lucía Alba por el PRD. Son los tres candidatos, bueno, Opción Democrática también tiene un candidato para la senadoría de Santiago. Pero ahí está el acuerdo, el convenio, esta unión, la cual anunciaba Miguel Vargas Maldonado, que estaría pues dando inicio con este primer paso, que seguirían dos más. Vamos a ver si el PLD está dispuesto a ceder, a ganar la alcaldía con el apoyo de las dos fuerzas políticas y ceder la senaduría, o si decide llevar sus candidatos para las próximas elecciones. Víctor Fadul para febrero y entonces Marino Collante para mayo, cuando estarán efectuándose las elecciones congresuales y presidenciales. Hoy destaca uno de los críticos de este acuerdo, que es Vinicio Castillo, de que hay perremeístas que están disgustados. Perremeístas los cuales no están de acuerdo con esta alianza, Rescate RD 2024. Así se llama esta alianza, que anunció Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD y aspirante a la presidencia por este partido. Entonces, dice que hay un grupo que va a abandonar porque no está de acuerdo y no van a sacrificarse para postular, para darle las candidaturas a otros que no son perremeístas, pero que sí están dentro de los partidos que han acordado esta alianza. Y eso no solamente ocurre en el PRD, no ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana, ni en la fuerza del pueblo. Vamos a esperar lo que va a ocurrir porque también el PRM tendrá ahí algo de esto, de esta misma medicina. ¿Cuál? Bueno, que todos aquellos que formaron parte del PRM en una transición, en un cambio, en una conquista hecha por el partido de gobierno, tanto directores distritales como alcalde del PLD y la fuerza del pueblo que pasaron al PRM y que algo le garantizaron a ellos. Miren el caso del municipio de Moca, que tiene a Guarucuya Cabral, que siendo un PLDista de larga data, decidió dar el paso al partido de gobierno, al PRM, y esto trajo disgusto dentro de las filas perremeístas con dirigentes que estaban aspirando a la alcaldía y parece ser que oficialmente Guarucuya Cabral será el candidato de allí. Lo mismo va a ocurrir con otros acuerdos que ha hecho, por ejemplo, con Justicia Social, ellos tienen aspirantes en las diferentes demarcaciones, los otros partidos. Es decir que los disgustos después vendrán, tanto de la oposición como del partido de gobierno. Así es como anda la política en República Dominicana. Las vallas están colocadas, los letreros, las actividades proselitistas van a continuar y vamos a ver si seguirá tumbándole el pulso el sistema político de la República Dominicana a la Junta Central Electoral, que es la rectora, es la que organiza las elecciones y quien debe poner la casa en orden para que no hayan violaciones a los reglamentos, a las leyes. Hay dos, la ley electoral y la ley de partido, que fue llevada hasta el Congreso, fue aprobada, fue promovida por el presidente de la República en ya el gobierno pasado, pero no le hacen caso, no le hacen caso. Aquí se ha violado todo, incluso hasta el tope que está regulado en cuanto a dinero se refiere. Ya ustedes vieron que Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, dijo que invirtió unos 250 millones de pesos en su campaña. Se ha hablado del diputado que está detenido en la Florida, se habla de unos 100 millones de pesos, pero también Miki López acaba de decir en un programa que él aportó 50 millones a la dirigencia de la Vega, a la dirigencia de la Vega, que su esposa no estaba ni remotamente pensando en política y ellos, los dirigentes, la conquistaron y le dijeron, pero tú eres una potable candidata a una diputación. Y efectivamente, en meses en las que estuvo en las calles, pues logró inmediatamente la gran mayoría de los votos para aportárselo inclusive al senador con dinero que se está en estos momentos pues investigando, que se está en un proceso que se dice mucho de ese dinero no fue reportado, no aparece en la DGI, además es un dinero que dice el Ministerio Público es ilícito. Ahí está también el sobrino, el hijo, que es regidor, que ya renunciaron después del partido haber depurado el listado de aspirantes y rechazarlo, rechazar primero la mamá y él pues renuncia a sus aspiraciones. Esto indica de que no solamente él. Aquí estaba yo leyendo recientemente un tuit que colocó un señor diputado que lamentablemente, lamentablemente, estamos viéndolo otra vez en su accionar político, luego que fue desvinculado por un escándalo en salud pública. ¿Qué dice él? Que los partidos son los responsables de presentar figuras inadecuadas en política. Eso lo dice él. Imagínese, un hombre que fue desvinculado del Ministerio de Salud e hizo saltar la cabeza del ministro Plutarco Arias, él y otro que estaba ahí también, que los dos los sacaron inmediatamente por un escándalo de unas jeringas y otros temas ahí de artículos sobrevaluados. Y esto fue uno de los primeros escándalos porque fue en plena pandemia que se dio a conocer este caso. El presidente, inclusive, en actividades que coincidieron, por ejemplo, en Tamboril, en una feria de tabaco, de cigarros, de puros, de habanos, como usted quiera llamarle, el presidente estuvo huyéndole, estuvo tratando de que no se le acercara porque el presidente con esto no coge corte, con gente que esté vinculada a escándalo como que lo pone a distancia. Señores, vamos a publicidad, ya regresamos con más del contenido aquí en Elecciones 2024. Somos el canal de todos Super TV. ¡Gracias! 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 Esta mañana estuvo con nosotros en el café de Diario 55 Carlos Juan Lys, quien fuera presidente del Consejo Edilicio, del Cabildo Santiago, de la Alcaldía, tres periodos como regidor, como edil, concejal, y ahora aspira a una diputación por la circunscripción 1. Partido Revolucionario Dominicano aspira que con la alianza él pueda obtener, sin mucha dificultad, esa posición, ese escaño, esa curul en el Congreso Nacional, en la Cámara Baja. Vamos a escuchar parte de las que fueron sus declaraciones esta mañana en el café de Diario 55. Ah, pero es que el PRD me está cometiendo el mismo error que cometió el PLD. El PLD cometió el error de comenzar a buscar partidos políticos para no llamarlos partiditos, porque al final el PRD podrá estar disminuido. Pero yo podría decirte que fácilmente en cada rincón de este país aparece una persona que dice yo soy PRDista. Pero ahí hay una serie de partiditos con los que andan evocando. Y entonces yo no sé cómo que ellos van a apoyar el PRM nuevamente. Porque mira, yo me he puesto a analizar que si el señor Presidente de la República, en estos primeros cuatro años, que la Constitución de la República le permite presentarse para un nuevo mandato, le ha dado patada. Cuando él gane nuevamente, si es que gana, ¿qué va a hacer con ellos? Si lo pateó sabiendo que tenía que necesitarlo. Óyeme, hay dirigentes políticos del propio PRM que van a tener que jincar hacia delante de ellos. Parece que hay favores que no hemos visto nosotros porque realmente hay que seguir esa lógica. Alguien que usted haya pateado realmente, después de tú haberlo apoyado, no te vuelve a apoyar. Si lo están apoyando nuevamente, Carlos, y usted tiene el olfato político, ¿algún beneficio están teniendo esa gente? No, no, es que, óyeme, óyeme, es que no lo están apoyando. Es que no lo, óyeme, es que tú podrás poner la cabeza de un grupo a beneficiarse. Pero, por ejemplo, aquí estoy yo. ¿Con quién yo terminé trabajando? Yo le busqué voto a Eduardo Estrella. Yo le busqué voto a Luis Abinader. En mi vida, en mi vida, nunca me ha llamado un PRM para decirme, ni siquiera Juan Carlos, gracias por el aporte que tú hiciste para que nosotros hoy estuviéramos gobernando. Entonces, ¿tú crees que yo puedo volver? Puede venir, oye, San Juan, que es mi amigo de edad, en la capital. Y decimos, Juan Carlos, digo, no, él me llamó Juan Santiago, mi hermano Juan Santiago, me llamó Juan Carlos. Mira, yo le digo, Juan, no, es que no, es que yo no puedo, yo lo siento. Yo me voy para mi partido, yo me quedo en mi partidito ahí, tranquilo. Porque aquí en mi partidito yo soy el secretario general en Santiago. Soy, no voy a decir, la cabeza de Miguel Vaga en Santiago. ¿Tú me entiendes? En el PRM sería uno más. Independientemente de que yo podría decir que si hubiese entrado, estuviera también adelante, porque yo sé ponerme adelante. Juan, ¿hasta dónde estarían los partidos en capacidad de ceder? Porque estamos hablando de las principales plazas que todavía no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Santiago está en el limbo y uno entiende de que ninguno de los candidatos de la oposición, a excepción de Víctor Fadul, que es el que mejor número presenta, independientemente de Ulises Rodríguez. Pero los demás, Fuerza del Pueblo, los mismos PRD que tienen, creo que son dos aspirantes a la alcaldía, no suman votos suficientes para alcanzar al primero y segundo lugar. Si no hay un acuerdo, ¿la situación se le complicaría entonces a la oposición? Mira, déjame decirte algo. Yo tengo muy claro, bastante claro, que Abel Martínez es alcalde de la Ciudad de Santiago porque los votos de la Fuerza del Pueblo cayeron en las urnas del PLD. Independientemente de que Leónel Fernández apoyó a Luis Abinader para que se convirtiera en presidente de la República, mandó a votar por Abel Martínez en Santiago. Si la alianza en Santiago no se materializa de manera correcta, podemos tener problemas para ganar la alcaldía. ¿Y qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, tú acabas de decir hace un momentito que ya se ha unificado una propuesta con el PLD. ¿Qué pasa con la Fuerza del Pueblo? Mira, preliminalmente, preliminalmente se presentó ese primer paso del acuerdo. Las negociaciones están sobre la mesa. Se está trabajando. No es tan fácil de calificar uno, de calificar otro. Claro, llegará el momento, hermano, que tendrán que poner los pies sobre la tierra y entender que se hace necesario que uno tenga la candidatura al alcalde y otro tenga la candidatura al senador. Porque aquí nadie es tonto para entregártelo todo. ¿No me entiendes? Llegará el momento que habrá que decir, bueno, ya esto llegó a su tope. La fecha fatal llegó. Tenemos que tomar la decisión. Y se estarán tomando. Esa alianza, señor, está hecha hace tiempo. Lo que pasa es que yo siempre lo dije, esa es una alianza, no porque, es que se hace necesaria, es que se hace obligatoria para poder competir con el partido de gobierno. ¡Gracias! Gracias. 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 Ignacio Guerrero tiene como cada noche su cápsula, cápsula de elecciones 2024, la cual, pues, vamos a presentar en este preciso momento. Ignacio Guerrero, cápsula de elecciones 2024. Los retos deben asumirse con responsabilidad. De lo contrario, no se alcanzarían las metas que se programan. Hola, ¿cómo están ustedes? Somos Cápsulas Elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. La sentencia de hoy de los retos que deben asumirse con responsabilidad. Este fin de semana, los partidos políticos de oposición, el del gobierno y aliados, tienen grandes desafíos y es afinar todo lo relacionado con las alianzas. Desde hoy, delegaciones de Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano se están reuniendo. Que concluirán con un encuentro el próximo domingo para definir ya todo lo relacionado con las alianzas a nivel municipal y a nivel congresual. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno, partido de gobierno, que dice José Ignacio Paliza que tiene 22 partidos apoyando la reelección, también se reunirán mañana y el domingo van a concluir en un encuentro fraterno, dice Paliza, para orquestar el plan para garantizar la reelección en la primera vuelta. Así que este fin de semana, aparte de las actividades que van a desarrollar los partidos, las comisiones que manejan el proceso de alianzas también estarán muy activos en la búsqueda de garantizar el apoyo de la mayor cantidad de organizaciones para ganar las elecciones en el 2024. Primero las municipales en febrero y luego las congresuales y presidenciales en mayo del 2024. La Junta Central Electoral, por otro lado, el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Román Jaques Liranzo, está supervisando los servicios y la organización del voto en el exterior. El propósito de ese plan es garantizar la transparencia en las votaciones y al mismo tiempo respetar la voluntad de los dominicanos que residen en el exterior y que al ejercer su sufragio se le garantice el derecho con toda transparencia. Así es que la Junta Central Electoral, pendiente del voto de los dominicanos en el exterior. Y eso es importante porque garantiza la diafanidad de las votaciones en los diversos estados en los que República Dominicana tendrá colegios electorales. Entonces, finalmente, en la lucha por el poder, Fuerza del Pueblo y el PLD están siendo presionadas por las bases, por la dirección media para que se alíen independientemente del acuerdo con el PRD. Lo que están planteando las bases de Fuerzas del Pueblo y del PLD es una fusión, un reencuentro con los pledeístas. Porque es la necesidad para regresar al poder. Y los pledeístas que están fuera del poder de hace tres años y varios días saben lo difícil que es estar fuera del poder. Por eso están presionando a las cúpulas de los dos partidos para que se reencuentren y se reunifiquen en una sola organización. Será difícil porque hay mucho orgullo, pero el orgullo personal de Leonel Fernández y de Danilo Medina, en este caso, de echar a un lado y colocar en primer plano los intereses de esos partidos, que el tiempo se encargará de decir la verdad y la respuesta objetiva a esa interrogante. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. ¡Gracias! 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 Bueno, ya se integra a Elecciones 2024 el Guerrero Ignacio, Ignacio, Ignacio Guerrero. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Bastante bien. Estamos dentro de lo que paga. Así es. Todo lo que cabe, usted sabe que... Tránsito difícil a las calles. La inflación es más fuerte que el tránsito. La inflación es más fuerte. La está sintiendo. Los bolsillos le están gritando. No, la inflación no está acabando. No está acabando. Subieron cinco pesos el plátano. ¿Le subieron a los plátanos? Cinco pesos. Usted no fue que lo pronóstico. Subieron. Ya no está fácil la cosa. ¿Y el plátano se va a ellos también? Todos. Pero aquí no hubo ningún tipo... O sea que los especuladores aprovechan ante la carencia de autoridad. Pero bien, amable televidente, gratísimo placer reencontrarme con ustedes. Aquí estamos nosotros como cada día para compartir noticias comentadas, que es lo importante. Así es. Frank, hay una reunión pautada para mañana. Francisco Javier García, Carlos Amarante Baré, José Francisco Peña Guava y un representante de Santiago, que no me dieron el nombre todavía, para analizar en la alianza las candidaturas de Santiago. Ya el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel, va a proclamar a Demóster de Martínez. O sea que no hay vuelta atrás. Pero la van a analizar porque decía Amarante Baré, que fue uno de los arquitectos de convencer a Danilo para esa alianza, que cualquier proclamación puede ser sustituida por un consenso. Porque la proclamación todavía... Tenemos hasta octubre, ¿verdad, señor abogado? Tenemos hasta octubre. Los partidos pueden proclamar ahora, pero será en octubre cuando se van a oficializar las candidaturas. O sea que tenemos todavía dos meses. Entonces esa reunión se va a celebrar en la residencia de Francisco Javier. La propuesta de Carlos Marante Baré es la que casi nosotros hemos planteado aquí. Ceder. Demósteres. Ceder. Ceder. Sí, porque no puede pretender las dos cosas. O sea, lo que está planteando Carlos Marante Baré. El PRD lo acepta porque la candidata del PRD no puede competir ni con Demóster ni con Marino Goyante. Y se estaría haciendo justicia con Demósteres Martínez, déjame decirte. Porque a Demósteres le tocaba un año de presidencia a la Cámara de Diputados. El mismo PLD estaría reconociendo ese error que cometió. Y le truncaron en esa confrontación basada en dignidad entre Danilo y Leonil. Todavía no se había dividido el PLD. Cuando Demósteres se está preparando para asumir la presidencia del Palacio entonces hubo una línea y siguió Camacho. Que fue un golpe bajo. Un golpe bajo. Y eso duele. Si uno se pone a analizar todo lo que hizo el gobierno contra Leonel Fernández y sus allegados, fueron duros golpes. Pero las circunstancias políticas de hoy aconsejan, a veces para llegar al poder usted tiene que obviar algunas cosas. Y en este caso Fuerza del Pueblo. Si se establecen por los parámetros de las encuestas, Leonel Fernández está en mejor posicionamiento, podría ser candidato de la alianza. Hoy se está anunciando que un grupo de PRMistas abandonan el barco y se van al partido de gobierno. Se habla mucho de Héctor Acosta, aunque él ha hecho muchas aclaraciones. Pero Héctor Acosta está cizagante. Él quería que a él lo proclamaran sin ninguna competencia. Le reservaran esa posición. Entonces resulta que hay una competencia. ¿Qué le puede ganar? Y parece que presenta muy buenos números. ¿Qué le puede ganar al Torito? Le puede ganar al Torito. Por otra parte, el Poder Ejecutivo, la Vicepresidencia de la República y el Presidente estarán en seis provincias, incluidas Santiago. Monteplata, San Cristóbal y el Distrito Nacional. Van a inaugurar obras, pero son actos relacionistas. ¿A quién se han quedado con actos relacionistas? Claro, claro. Inclusive va a almorzar el Presidente con los favorecidos con los apartamentos de Los Salados. Efectivamente. Unos ciento y tantos de apartamentos que serán entregados ese día, serán inaugurados y él se va a sentar a almorzar con ellos. Entonces se va a reunir a Binader con un movimiento que involucra a empresarios de Santiago, que están con Luis. Que ese movimiento, ¿sabe quién lo dirige? Marchena. Marchena. Pero Marchena es el... Pero se van a reunir, ¿sabe dónde? Donde Alquimia de Cabrera. Donde Alquimia de Cabrera. Entonces ahí van varios... Ese grupo empresario que apoyan a todos los que sean presidentes. Todos esos empresarios van a recibir... Son gobiernistas, más bien. Van a recibir al Presidente Luis Abinader, porque hace ya meses, no, fue el otro año incluso, que conformaron este movimiento. El movimiento ha estado un poco apagado en materia de comunicación. Entonces ahora lo van a retomar con la presencia del Presidente Luis Abinader. Entonces esa reunión será en la Quinta de Pentezuela. Un lugar exclusivo. Sí, sí. Aquí hay empresarios que se ponen los trajes tan parecidos a los que usan los sindicalistas. Los dirigentes de gremios nacionales. Usted vio que en las elecciones pasadas estaban apoyando a Gonzalo Castillo. Y entonces luego de ganar Luis Abinader y llevarle la pensión de 20 y 25 mil a 70 y 75 mil pesos, ahora se están proclamando por una reelección de Abinader. Pero no solo eso. Uno de los empresarios que más beneficios recibió del PLD fue Manuel Estrella. Los tres de Santiago. Pero estoy hablando de Manuel Estrella. No, no, no. Los tres de Santiago se hicieron grandes empresarios nacionales. 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 Gracias a los gobiernos del PLD. Quedó tan contagiado de Danilo Medina que en un discurso con el Presidente Luis Abinader. En una cena o una comida creo que fuera. Le dijo a Luis Abinader, Danilo Medina. ¿Y fue en su casa? Sí. ¿Fue en su casa, en su residencia? No, fue en un acto. ¿Era una actividad que tenía relación con la empresa de él? Con la empresa. Con la empresa. Con la empresa de él. Y él le dijo a Luis Abinader, Danilo Medina. Y lo dijo dos veces. O sea que Manuel Estrella le fue muy bien con el PLD. Pero ahora le está yendo bien también. Muy bien también. Ah. Usted ha mencionado, no solo son tres. Son varios empresarios. Sí, porque está de Navarrete. No, el de Navarrete. Ese es el número uno ahora mismo. De la gente de Abinader. Pero también la gente del aeropuerto le está yendo bien. Es que son los mismos grupos. Es el mismo grupo. Son los mismos grupos. Ellos están. Ahí solo falta. Han funcionado en todos los sectores. En todas las áreas. Hasta en el sector energético. En ellos invertidos. En todo. En todo lo que tiene que ver. Facilidades que le da al Estado. Usted lo ve. Mire. Y tira para el hospital. Ahí están ellos. Tira para el aeropuerto. Ahí están ellos. Ahí están. En todas partes. Porque son gobiernos. Son. Eso sí. Eso sí le dan continuidad al Estado. Lo que no hacen los partidos. Porque ellos lo que dicen. Bueno. El gobierno que ven. Que hay de nuestro sistema. De nuestra clase social. Y entonces. Ahí están. Ellos van a reunir mañana. Con Luis Abinader. A puerta cerrada. Me dicen. Se van a reunir. Pero. Va a estar coordinando esa reunión. El director general de aduanas. San Labatón. O sea. Que. Que ha estado. Él ha estado. En varias reuniones. En el carrito de Marchena. Dentro de ese proceso. Dentro de ese proceso. Que. Él llegue. Él llega ahí. Por las relaciones. Con la vicepresidenta. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Que. Inclusive. Hasta se mencionó. Como director de campaña. Como director de campaña. Eh. Me confirmaron. Entonces. La información. Que dimos. Anoche. De que incorporaron. A Iván Hernández Guzmán. Director de INESPRE. Dentro de la persona. Que van a hacer medida. Para la posible candidatura. Del partido revolucionario moderno. En caso. De que no. Le faciliten. La candidatura. Dominicano por el cambio. Hay un dirigente. De. Dominicano por el cambio. Que está vinculado a. A la venta de auto. Que parece que ha tenido algunas dificultades. Que podría. Se ha mencionado mucho. Mateo. Para ser. Candidato. A senador. Pero resulta. Quizás. Javier. Tiene más información. Que nosotros. Que la. La edificación. Donde. En su agencia. Hay un letrero. Que se dice. Se alquila. Y no hay un solo carro. En ese local. O sea. Parece. Que tiene algunas dificultades. O no sé. Si. Se trasladó. La cuestión. Que hay un letrero. Que dice. Se alquila. Y las rampas. Están vacías. Bueno. Parece. Hablan de embargo. Lo que sea. Pero. Sería interesante. Que se aclare. Porque Mateo. Es un hombre público. De confianza. De Eduardo Estrella. Un posible candidato. A senador. Y entonces. Ahí está. Esa situación. Se alquila. Está ya comercial. Que tiene un nombre. Casi similar. A uno de Moca. Entonces. Indudablemente. Que hay esa situación. En Santiago. La alianza. Del PLD. De Fuerza del Pueblo. Y PRD. También. Se van a reunir. El lunes. En Santiago. Para pasar balance. Todo lo que está pasando. En la alianza. La alianza. Y determinar. Cómo. Se podría llegar. A un consenso. Para las candidaturas. A la senadoría. Por la provincia. Y a la alcaldía. Por el municipio. Al consenso. De que el candidato. De la alianza. Sea Víctor Fadur. Entre la mayoría. De los dirigentes. Todavía. No está. Realmente. Formalizado. Pero. Da la impresión. Que Víctor Fadur. Será el candidato. De esa alianza. Hasta ahora. Todas las informaciones. Que tenemos. En la senadoría. Si no. Está muy bien. Definida la cosa. Y eso. Lo que van a ver. Mañana. Los dirigentes. De Fuerza del Pueblo. Y del PLD. Conjuntamente. Con José Francisco. Peña Gómez. Que han sido. Desde que surgió. Este gobierno. Ha estado. En la oposición. Articulando. Una alianza. Nacional. Bueno. El presidente. De la república. En este momento. Está. Haciendo su entrada. Teatro Nacional. Eduardo Brito. Ahí se va a dejar. Inaugurada. La vigésimo quinta. Feria. Internacional. Del libro. Dos mil veintitrés. Con mucha deficiencia. Si. Otro fracaso. De milagros hermanos. Inclusive. Usted recuerda. Que destituyó. Al director. De la feria. Y asumió. El papel. El papel. Que haber. Renunció. Francisco Javier. Jefe. De campaña. Renunció. El director. Operativo. De la campaña. De haber. Y también. Él asumió. O sea. Tiene. Tres funciones. Y es candidato. Además. Entonces. Milagros hermanos. La que. Planifica. Compositora. Arreglita. Porque no delegan. Y los dirigentes. Que no delegan. Es porque no tienen. Confianza. En sí mismo. Y la gente. Que le hace sombra. Ella tiene miedo. Que le quiten el puesto. Eso es verdad Javier. Eso es correcto. O sea. Esa es la situación. Que tiene Milagros hermanos. Que ha sido. Un fiasco. Un fiasco. Hay un periódico. De la capital. Que está publicando. A su momento. Eduardo Estrella. Sería. El candidato. Vicepresidencial. De Luis Abinader. Raquel Peña. Vendría. Santiago. A la senadora. Esa es una información nueva. Esa es una información. Que se está dando. En ese momento. No es una información oficial. Claro está. Pero mándele al director. Para ponerlo en pantalla. La imagen. Que acompaña esa información. Porque eso es una novedad. Porque no se había pensado. Que Eduardo Estrella. Fuera candidato a la vicepresidencia. Y cabe dentro de esa posibilidad de ahí. Entonces vamos a ver. Si compartimos con los televidentes. Esa imagen. Que presenta uno de los diarios de la capital. Hay que ver la. El nivel de información. El texto de la información. Para uno dar. Quizá una pincelada de balacidad. Es un periódico digital. De la capital. El cual ha dado a conocer la información. Pero es nueva la información. Claro. Es nueva. Dentro de todos esos movimientos. Eso es lo nuevo dentro de la. Pre campaña. Así es. Lo nuevo. Aunque. Aunque. Se ha insistido. Se ha insistido. No solo ahora. Se ha insistido. Que a Raquel Peña. Podría ser candidata a senadora. Lo nuevo ahí. Es la vicepresidencia de Eduardo. Es lo nuevo. La vicepresidencia de Eduardo. Y déjeme decirle. Que esa información. No puede estar distante. De la realidad tampoco. Porque el presidente de la república. Luisa Binaderi. Eduardo Estrella. Tienen una relación excelente. Claro. Bueno. Y nadie sabe. Si en el viaje que hicieron a New York. Discutieron esa posibilidad. Esa posibilidad. Ver la fuente informativa. A veces hay fuente. Que uno no la identifica. Pero ver el periodista. Que suscribe esa nota. Para uno decir. Bueno. Tiene. Viso de. De veracidad. Pero si se da eso. Frente a la alianza. También crea un nuevo escenario. Bueno. Vámonos entonces. Al comentario. Ya está listo. Desde hace ratito. Entonces. Después de la intervención. De Javier. Entonces vamos a compartir la imagen. Claro. Donde están los tres. Está. Está. Luisa Binader. Está Eduardo Estrella. Y está la vicepresidenta Raquel Peña. Javier Jiménez. Con su comentario. En elecciones 2024. Admirador de Guido Gómez Mazate. Miren. Esa es una echanza. Le dejó saludos a Carlos Juan esta mañana. A Carlos Juan Liz. Sí. Estuve viendo el programa. Una excelente entrevista. Muy buena entrevista. Y le deseamos lo mejor. A Carlos Juan Liz. Entonces. Ojalá que pueda lograr. Lo que está pretendiendo. Yo pienso que está bien posicionado. Ustedes no coincidieron en la alcaldía. No. Tú estuviste un año anterior a él. Así es. Él vino después. Él y Angomás sí. Angomás vino después también. Junto con él. Sí. Angomás vino con él. Exacto. Que logró una presidencia en una crisis. Sí. Claro. Y se coló. Y eran solo tres reformistas. En esa oportunidad. Igual que la presidencia de Papito Cruz. Que se le coló a Gilberto Cerún. En medio de una crisis. En medio de una crisis. De la sala capitular. En esa ocasión. También fue presidente de la sala capitular. En medio de una crisis Sandy Filpo. Sandy Filpo. ¿Ustedes acuerdan de una crisis? Esa era una sala capitular excelente. También muy. Sandy Filpo fue. Guerrera. Pero hay que reconocer. De hecho. Fer de Héctor Guillón Moronta. A regidor. Presidente del consejo de edilicios. Además un conversador. Es un conversador. Sí. Porque él habla. Un joven. Con una experiencia. experiencia. Él tiene visión. Pragmática, increíble. Tener visión y tener la decisión. Claro. Apredió mucho de Gurillo Moronta también. Pero fíjate, hubo muchos regidores que llegaron a oficiar en medio de crisis. Luis José Esteve también. Fue en medio de un conflicto. Pero con todo... Luis José Esteve es el presidente. Con todo y ser grande y hablar duro, se vuelve pelón a veces. Se le manda algunos temas. Bueno, pero... Se le manda algunos temas. Pero quien se le mandó a él fue Aureo Collado. En la sala de capitulación. No, no, no. Eso fue un abuso. Eso fue un crimen. Yo creo que no conviene ni siquiera mencionar ese tema. Juan Carlos Lili hizo así. No, pero que también fue un abuso. Lo aplastó, pero... 6 pies y 5 pulgadas. Pero Aureo Collado cogió tanto como Félix Sánchez, como Maribel y Paulino. No, yo me refiero en cuanto a abordar temas. Y se colocó debajo de una mesa. A abordar temas profundos. Vámonos con el comentario, Javier. Señores, buenas noches. De verdad, de manera formal ahora. Lo de Ignacio ahorita fue una chance. Ninguna admiración por nadie en este momento. Admiro a los líderes que realmente, ¿verdad? Pues tienen el bagaje. Bueno, usted dijo que Luis aceleró la presentación de su relación un poquito. Después usted me va a dar razón. Usted verá que sí. Deja que saquese 5%. Amigos televidentes, la ocasión es propicia en este momento para nosotros hablar de un tema y un personaje, una persona, un líder dominicano, que ha sido en nuestra convicción un poco subestimado. Yo me reuní esta tarde con algunos perrimistas, porque me gusta utilizar la mayéutica socrática, para ver cómo está pensando el pueblo y cómo piensa la estructura de cada partido para no especular. Me gusta ver lo que está pensando la gente. Y en eso, en esa conversación que sustuve esta tarde, traje mi tema esta noche. Y hablo precisamente de un subestimado, porque mucha gente descalifica a los líderes cuando no está de acuerdo con ese líder. Por ejemplo, al presidente de la república, muchos de la oposición le llamaban Tayota, cuando es un tipo que tiene el presidente de la república, el primus inter pares. Pero no me voy a referir al presidente de la república, me voy a referir en este momento, y así va mi comentario, para el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Octavio Vargas Maldonado, que su apellido real debe ser Miguel Rivera, porque es hijo de ese Pedro Rivera, el Pedro Rivera de la Vega, el papá de Yanet y el papá de Tony Rivera. Ese Miguel Vargas Maldonado que lleva el apellido de su padrastro y su mamá es realmente, biológicamente, Miguel Rivera. ¿Y quién es Miguel Rivera? Bueno, Miguel Vargas Maldonado como lo conoce todo el pueblo dominicano y el mundo. Es un ingeniero civil y lo quise traer hoy porque mucha gente lo ha descalificado que es un bueno para nada, que Miguel Vargas es un hasta patán le han llamado muchos de su oposición. Miguel Vargas se estudió en Mayagüez, Puerto Rico y se gradúa de ingeniero civil. Cuando viene de Puerto Rico entonces se ocupa una posición, una supervisión en la desaparecida compañía dominicana de teléfonos CODETEL en el plano privado, en el sector privado. Hace una carrera, es de los armadores del éxito de CODETEL, ustedes recuerdan lo que fue CODETEL y luego entonces incursiona en política en el PRD, en el llamado PRDS del Hacho. Ocupa la posición, la primera posición que ocupa de manera pública y de importancia es la CAS en la capital y luego entonces cuando Hipólito gana lo coloca en obras públicas. Ustedes recuerdan que le decían en los programas de televisión y los programas radiales Miquel que resuelve. porque el tipo a la sazón resolvía problemas y siempre estaba tapando huecos a ese PRD terrible, un PRD guerrero, un PRD desobediente y muy poco organizado. Miguel Vargas sacó la cara por ese PRD en obras públicas a tal extremo que se destacó tanto que fue una opción para ser candidato precandidato presidencial corrió por la posición y obtuvo el triunfo fue candidato presidencial del PRD entonces un tipo que es candidato presidencial de un partido grande como era el PRD en ese momento unido como lo era el PRD no es una figura que hay que subestimar ni descalificar pierde las elecciones en el PRD pero luego se queda entonces en una puna interna en el PRD con los símbolos del partido revolucionario dominicano venciendo a Hipólito Mejía y a esa cúpula interesante del PRD entonces se va a ese grupo del PRM y él se queda con los símbolos y el hacho del PRD pero logra convertir a su partido en importante no desaparece del todo aunque disminuye de manera significativa pero luego logra aliarse al partido del gobierno y el PRD y logra conseguir que lo nombren en cancillería más otros cinco ministerios importantes como la Secretaría del Ministerio de Trabajo entre otros autoridad portuaria con el hijo de Gómez Vélez Víctor Gómez Vélez entre otros entonces el tipo es un armador y por qué traigo eso a colación hace un momentito mis compañeros en el estudio Frank e Ignacio mencionaban a uno de los armadores de esa alianza que era Carlos Amarante Barret pero ustedes saben amigos televidentes quién fue uno de los armadores geniales según tengo los datos hoy de fuentes oficiales como fue Lucía Alba y Giovanni Santos Miguel Vargas Maldonado ese Miguel Vargas Maldonado que es desechado por muchos fue parte de esa alianza y de acercar a Leónel Fernández y a Danilo Medina por eso ponen a Miguel Vargas porque convenía también como era un un intermediario un referee lo ponen a dar las declaraciones y a informar al pueblo de esta alianza que es tan importante y que preocupa tanto en este momento al partido oficialista y al gobierno central de nuestra república quién es el gran o uno de los grandes beneficiados y gran ganador de esta alianza precisamente Miguel Vargas Maldonado porque va a llamar a sus seguidores a la estructura de otros partidos a que voten por el PRD a favor de esa alianza y así su partido se va a mantener vigente e intacto así que felicitamos a Miguel Vargas Maldonado porque ha sido un armador un hombre de estado y de verdad que mi respeto de manera particular sin que me sindiquen como un miguelista como me ha sindicado Ignacio Guerrero como un guivista yo reconozco la grandeza de Miguel Vargas Maldonado señores seguimos con más contenido en elecciones 2024 no se muevan que hay más en elecciones 2024 20 Discovery 21 22 21 21 22 22 23 23 22 23 23 24 Gracias. 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 Un placer y agradecido de la invitación de estar aquí con ustedes y con cada uno de los televidentes que dan seguimiento en este espacio. Esa es la más pequeña de Santiago. A nivel de población. Y de diputados. Sí. Porque los escaños, ese reflejo de la densidad poblacional de la democracia. Digo que es más pequeña en población porque en territorio es bastante extenso. Pero en materia electoral la 1 es la Fuerte de Santiago. La 1 es la 0.1 es la 1. Son 8 diputados. Y 6 en la 3. Y 4. ¿Qué le motiva a aspirar a llegar al Congreso? Bueno, lo primero que nos motiva, como siempre hemos dicho, es la vocación política que tenemos por espacio de más de 20 años ya. Como dirigente primero del Partido Revolucionario Dominicano, La Vieja Casa. Y en la actualidad dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Como te decía, dentro de esa vocación política siempre está lo que es servir. Y lo que está a disposición de las comunidades. A disposición de nuestro partido. Y poder ser ente de solución. Ente de crecimiento. Y de poder aportar en nuestra circuncrición. Esa es la principal motivación. Luego nace Ignacio ya en estos recorridos. Que uno va haciendo en contacto con cada una de las comunidades. De la circuncrición 02. Desde Polo Nuevo. Villaliberación. Otra banda. Herradura. Hasta llegar a la sierra. Con lo que compone ya la demarcación serrana completa. Lo motiva uno, la gente, los municipios, las inquietudes que uno va recogiendo en el día a día. Y el poder uno ser parte de las transformaciones de ellos. Eso realmente es una gran motivación para nosotros estar en este proceso. Terciando por uno de los espacios. De los cuatro escaños que hay. Que hay dentro ya del proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Y luego ya formalmente de lo que es la boleta electoral. Hace una diputación. Dos diputados tienen el PRM en esa demarcación. Y quien mejores números se está presentando hasta este momento. Es precisamente de Dominicano por el Cambio. Que es Braulio. En las encuestas que hemos tenido acceso. Es decir que hay posibilidades que. Ahí si tú ocupas una posición. Porque también posicionados también los dos PRMistas. Actualmente diputados. O sea que ahí posiblemente. Nosotros tenemos un diputado. Formalmente como partido hay un diputado. Y hay un aliado. Un aliado. Y un aliado que en este caso es Braulio. Es Braulio. Porque nosotros tenemos una reserva. Ahí está Gil. Como partido. Para lo que es ya. Ese proceso de negociación. Y ese proceso de alianza. Con otras fuerzas políticas. Dentro ya del esquema electoral. Pero claro están. Dentro de ese esquema. Nosotros tenemos dos aliados. Que son diputados el día de hoy. Que es Braulio Espinal. Y Benedicto Hernández. Recuerda que Benedicto también. Viene a ser parte. Decidió. Se va a ese. Si Dios así lo permite. Se va a ese. Viene a ser parte de los aliados. Entonces lo que te quiero significar Fran. Es que esa. Esa plaza. Que tenemos reservada. Para ese proceso. De alianza con otras fuerzas políticas. Deberá ser. Para Benedicto. O para Braulio Espinal. Uno de los dos. No estaría. No estaría dentro de la boleta. Si el número Braulio lo lleva a la milla. Eso establece una complejidad. Para poder penetrar ahí. Claro. Eso establece una complejidad. Ya a nivel interno. Entonces. Hay una. Hay una plaza disponible. Para. Para hombres. De dos. Que estamos terciando. De dos. Que estamos. Proponiendo. Y siendo parte. De las aspiraciones internas. Que lamentablemente. Es la otra parte Fran. La cubota femenina. Lamentablemente. Es una de las representaciones. Más malas. Que hemos tenido aquí. Esa. Esa que nos representa. En la zona de hoy. Y me suena. Y fun y fa. Y fun y fa. Hay un gran vacío. De liderazgo Fran. Y se siente. En la visita. Que venimos haciendo. En las distintas comunidades. De la circuncrición. Se siente el reclamo. De los moradores. De cada uno de los barrios. O sea. Nosotros tenemos. Ahí. Cuatro diputados. Que lamentablemente. Entiende. Que la demarcación. Existe. Esto solamente. En tiempo de campaña. Que la demarcación. Existe. Solamente. En tiempo electoral. Y no debiera de ser así. Nosotros tenemos que superar. Fran. Ignacio. Muchos procesos. Y muchas actitudes. De la clase política. De nosotros. La clase política dominicana. Y una de ellas. Es de tener. Legisladores. Que no representan. Sus comunidades. Que no están. En el día a día. Que no tienen comunicación. Que no. Que no son vos. Que puedan llevar. Soluciones. Por la desconexión. Que. Sufre. O la desconexión. Que ellos mismos crean. Con quienes deben de ser. Sus representantes. De cara. A una posibilidad. Bueno. Llegó usted al Congreso. El bosquejo de ahora. Las ideas que usted teje. Hacia dónde centrarían los proyectos. O anteproyectos. Para desde el Congreso Nacional. Y en este caso. La Cámara de Diputados. Legislar en favor de la provincia. Y del país. Mira. Ignacio. Tú sabes que mi circuncrición. Tiene una parte rural. Bastante importante. Y de bastante peso. Nosotros tenemos que. Dividir nuestra propuesta. En la parte rural. Y la parte urbana. O sea. En la parte rural. Nosotros tenemos que abrazar. Definitivamente. Los temas medioambientales. Los temas ecológicos. De nuestra circuncrición. Que es la. Es la sierra. Y es. Es los municipios. Que más le aportan. A nuestra provincia. En temas como agua. Yo. He quedado sorprendido. En estos. Recorridos. Que hemos hecho. En. En ríos. Como por ejemplo. Edinoa. Que han perdido su caudal. En más de un 25%. En los últimos años. Porque tal vez. No hemos puesto. La atención necesaria. O tal vez. No hemos tenido. Una representación. Una voz. Un legislador. Un representante. Que pueda levantar. Desde su. De su curul. Desde su espacio. Legislativo. Pueda levantar iniciativas. Pero también. Pueda levantar. Esa voz de alarma. Para que otras instituciones. Puedan venir. En rescate de nuestra sierra. En temas medioambientales. Pero también. En la parte urbana. Nosotros tenemos. Demarcaciones. Como la canela. Como a todo el yaque. Donde no hay un empleo formal. O hay empleo formal. Lo que te quiero significar es. Que la tasa de empleo. Muy bajita. En demarcaciones. Como la canela. Y a todo el yaque. Porque no hay una industria. Establecida. Dentro de la demarcación. Que tú puedes decir. Que pueda rescatar. Y que pueda traer. Empleos formales. Para nuestra juventud. Esa demarcación. Y lo mismo sucede. También. En la parte urbana. La circuncrición 02. Es la circuncrición. Con más desigualdad. Que podemos tener. De las tres circuncriciones. O sea. Nosotros somos. Podríamos decir. La circuncrición más pobre. También. De las tres circuncriciones. Nosotros no tenemos. Focos económicos. Y residenciales. Como tienen otras. Como tienen la 01. O como tienen la 03. La circuncrición 02. Toda una circuncrición. Que se compone. De barrios. Humildes. En su gran mayoría. Y muchas. De esas desigualdades. Sociales y económicas. Se deben a la poca representación. O a la ninguna representación. Que tenemos. Fran bien lo decía. Lamentablemente. Nosotros. No hemos tenido suerte. No hemos tenido. Esa voz. Que pueda constituirse. En una vía de solución. Para nosotros. ¿Eso significa? Que usted llevaría. A la Cámara de Diputados. Inquietudes. Para que se inviertan. En obras. Y en servicios. Que eleven la calidad de vida. Pero claro. Claro que sí. También llevaríamos. Iniciativa. Ignacio. Como el tema de emprendimiento. Nuestra circuncrición. Deben de. Deben de surgir. Jóvenes. Que puedan ser motivados. Con el tema de emprendimiento. Que puedan crear. Fuentes de empleo. De microempleo. Dentro de la misma demarcación. Nosotros. Nosotros. Debemos de abrazar. Nuestra juventud. Debemos de abrazar. Nuestra parte envejeciente. En la circuncrición. Y te reitero. La representación. El legislador. Tiene tres. Facultades. O tiene. Tres principios. Que es legislar. Fiscalizar. Y representar. Si tú no tienes. Un contacto. En el día a día. Un contacto. Constante. Con tus representados. No hay forma. De que tú puedas llevar. Iniciativas. Que puedan ser. En provecho de ellos. Y esa es la parte. Esa es la deficiencia. Más grande. Que tenemos. Dentro de nuestras demarcaciones. Nosotros. Como gobierno. Hemos podido recibir. Transformaciones. Y obras. De mucha importancia. Para la demarcación. Pero son iniciativas. Del gobierno. No porque nosotros. Hayamos tenido. Un doliente. De los cuatro. Legisladores. Que tenemos. Que pueda abrazar. Las necesidades. De nuestros barrios. Son porque el gobierno. Ha tomado iniciativas. Tanto a nivel de la sierra. Como en la parte urbana. Para transformar. Nuestra demarcación. Por eso. También necesitamos. Una voz propia. Que se preocupe. Por nosotros. ¿Cómo está el posicionamiento. De usted. En base a los recorridos. La percepción. Los contactos. ¿Cómo está Marcos Rodríguez? En base a los recorridos. Y a las mediciones. También Ignacio. Recuerda que. Ya en estos tiempos. No es posible. Tener una candidatura. Sin tener. Mediciones. Que sustenten. Los pasos. Y la iniciativa. Que tú puedas dar. Como candidato. O como precandidato. En este. En este caso. Cada una de las. Mediciones. Que nosotros tenemos. Al día de hoy. Nos dan. En un primer lugar. Con relación. A la contienda interna. Con relación. A lo que es. El proceso interno. Del partido. Revolucionario moderno. Y nos da como favorito. En cada una de las encuestas. Por el trabajo. Como venido haciendo. Por el equipo. Que hemos podido construir. Con hombres y mujeres. De toda la circuncrición. De cada una. De la comunidad. De Fran. Que hemos podido. Nosotros. Desarrollar. De esas relaciones. Tanto comunitarias. Como políticas. Nosotros gozamos. Al día de hoy. Con la fuerza política. La estructura política. Más importante. Que puede tener. Un precandidato. De cualquier partido. En la circuncrición. Cero dos. Porque nos hemos. Empeñado. Y nos hemos dedicado. A eso. A que nuestra iniciativa. A que nuestro. Proyecto. Pueda llegar. A cada una. De las comunidades. ¿Quién sería el mejor. Candidato a senador. Del PRM y Aliados. Bueno. Nosotros. Como organización política. Entendemos. Que en. En el conjunto. De lo que somos. Como partido. Recogemos el sentir. De la gente. Recogemos. Recogemos el sentir. De los municipios. De la provincia de Santiago. Eso nos hace. Y nos constituye. En la mejor propuesta. Para lo que sería. La oferta. Hace la senadoría. Con cualquiera de nuestros compañeros. Con la licenciada. Rosa Santos. Con Eduardo Estrella. Si decide. Seguir aspirando. O con el mismo. Federico Reynoso. Nosotros. Somos fuertes. Por la unidad. Que tenemos. Como partido. Como la unidad. Por la unidad. Que tenemos. Como organización política. No por un hombre. No por una mujer. Si no por lo que. Todo con la candidata. Bueno. Ha sido una excelente. Funcionaria. Y ha sido una excelente. Vicepresidente. Ha sido una excelente. Gestora. Ha sido una excelente. Ha desempeñado. Y ha sido de trabajo. En cada una. De las funciones. Que el presidente. De la república. Le ha venido. Encomendando. Y claro. Que sería. Un excelente. Candidata. Cualquiera. De nuestros candidatos. Que hoy. Pueden tener. La iniciativa. De la iniciativa. De aspirar. Serían excelentes. Candidatos. Y no me cabe. La menor duda. De que cualquiera. De nuestros compañeros. Que sea. El candidato oficial. Hacia la senadoría. Sería. El ganador. De la próxima contienda. Incluyendo. Un extra partido. Esas son posibilidades. Que nosotros. No tenemos. Al día de hoy. Bueno. Pero. Si tú llamas. Eduardo Estrella. Un extra partido. Porque para nosotros. Un aliado. De muchos procesos. Que casi lo vemos. Como un compañero más. Porque recuerda. Que nosotros tenemos. Ya varios procesos. Teniendo alianza. Y conformando boletas. Con Eduardo Estrella. Si se refiere a Eduardo Estrella. Yo entiendo que también. Sería una excelente. Propuesta. Y sería ganancioso. El proceso. La diferente encuesta. Si lo dicen. Que Eduardo. O la licenciada Rosa Santos. Serían ganancioso. Del proceso. Si. Si fueran. Nuestra oferta. Hacia la senadoría de Santiago. ¿A usted no le asusta. La alianza. PLD. Fuerza del pueblo. PRD. No nos asusta. Porque. En el fondo demuestra. En el fondo demuestra. Su debilidad. En el fondo demuestra. Que. Entre ellos mismos. Se dieron cuenta. Que no tenían posibilidad. De. De ser un contendor. Con posibilidades. Ante la propuesta. De nuestro. De nuestro presidente. De. De nuestro. Actual presidente. Y una posible reelección. A nosotros no nos asusta. Además nosotros estamos trabajando. Para construir. La mayor fuerza política. Que pueda terciar. En el próximo proceso. Nosotros estamos haciendo. Nuestro propio trabajo. Nosotros estamos encaminados. En vender. Nuestra obra de gobierno. Que hasta el día de hoy. Nosotros entendemos. Que es la mejor obra de gobierno. Que se ha podido construir. En los últimos años. En los últimos años. Una obra de gobierno. Que viene. Que nace. En un proceso. De pandemia. Y de crisis. Administrativa. Y económica. Y que al día de hoy. Tiene. Bastantes luces. Que presentantes. Del electorado dominicano. La alianza. Lo que demuestra. Es que todas las mediciones. Que la oposición. Decía que tenía. Que estaba cabeza a cabeza. Con nuestra propuesta. De reelección. Con el presidente de la república. Eran todas falsas. Eran todas falsas. Porque hoy han tenido que aliarse. Hoy han tenido que buscar. Que buscar. Quien los ayude. Cuando ellos decían. Que supuestamente. Estaban los cabeza a cabeza. Pero es que parece ser. Marcos. Que nadie gana solo. Porque también ustedes. Tienen como 14 o 18 partidos. Bueno. Por él. Pero nuestra alianza. Es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Porque nuestra alianza. Tiene una sola propuesta. Hacia la presidencia de la república. Nuestra alianza. Estamos todos unificados. En que. En que. En que la. No. Es que en nuestra alianza. Estamos todos unificados. En que nuestra propuesta. Y la única propuesta. Que tenemos. Es la propuesta viable. Por eso. Es una alianza. Donde tú. Ni siquiera sabes. Quién va a ser el candidato. O sea. Aquí. Se han aliado. Se han aliado candidatos. Sin renunciar. A su propia candidatura. O sea. Si yo le pregunto. ¿Por qué es que va a ser candidato? Yo no voy a decir. Yo te he puesto. Que te van a decir. Que va a ser un compañero. De partidos revolucionarios modernos. Porque nuestra. La oferta electoral. Nace. De los candidatos. De partidos revolucionarios modernos. Nosotros no tenemos alianza confusa. Que no se sabe. Quién puede ser. Quién lleva la oferta. Ustedes recibieron apoyo de Leonel. En la campaña pasada. En la elección pasada. Bueno. Ahí era bueno. No. Ahí era bueno. Es que nosotros no estamos calificando a la persona. Nosotros estamos calificando el proceso de la alianza. Nosotros no estamos calificando la persona en físico. O sea. Nosotros estamos calificando. Es el proceso actual de la alianza. Nosotros tuvimos una alianza en el setamen electoral pasado. A nivel municipal. Y a nivel congresual. Pero date cuenta Frank. Que nosotros nunca tuvimos duda. Nunca tuvimos duda. Que la oferta electoral. Esa es la presidencia de la república. Que nosotros presentamos como partido político. Iba a ser la oferta gananciosa. Porque nunca. Nunca pactamos. Por primera ni por segunda vuelta. Nosotros estábamos seguros de nuestra oferta. De nuestros candidatos. Y estábamos seguros de que íbamos a ser gananciosos. Nosotros tuvimos fuerza a nivel municipal. Y a nivel senatorial. Pero nunca tuvimos duda. De que nuestro presidente de la república. Iba a ser el ganancioso de ese proceso. Hubo una una conventura política. Hay otras amenazas. Está bien. La alianza. Ustedes la analizan desde ese punto de vista. Pero por ejemplo. La inflación. La inseguridad. El desempleo. La deficiencia de muchos servicios. Como los servicios de lograr una libreta de pasaporte. Una licencia de conducir. Esas amenazas. No podrían también obstruir. Este es un electorado. Este es un electorado ya. Con mucho conocimiento. Hermano Ignacio. El ciudadano de oro. Es un ciudadano empoderado. El ciudadano de oro. Es un ciudadano. Que tiene. En sus manos. En un celular. Tiene la comunicación del mundo. O sea. Tú no puedes. No puedes tú decirle al dominicano. Ni ser ajeno. Ante las circunstancias. Y los movimientos. De inflación mundial. Que nosotros pudimos heredar. Producto de la misma pandemia. O sea. Nosotros hemos tenido. Situaciones de inflación. Pero más que todo. Por situaciones externas. Y el ciudadano. El dominicano. Sabe. Hermano. El dominicano. Solamente no usa el ciudadano. Para chatear. Ni para ver y todo. También para informarse. Y yo te aseguro. Que ese dominicano. Que hoy. Está viendo. La obra de gobierno. Nuestro presidente. Y que la está valorando. Como la mejor. Porque. Todas las encuestas. Indica que están. Por encima del 53. 54%. Es producto. De la plena conciencia. Que tiene. De la dificultad. Que nuestro presidente. Recibió. Este gobierno. O que recibió. El gobierno. En el momento. De tomar posesión. Bueno. Pues vamos a agradecer. A Marcos Rodríguez. Que haya estado con nosotros. En estas elecciones. 2024. Es candidato. A una diputación. Por el partido. Revolucionario moderno. En la circuncrición 2. Vamos a desearle suerte. Y vamos a dejar. Una pregunta. ¿Por qué deben votar por usted? Bueno. Deben de votar por nosotros. Porque nosotros. Recogemos. El sentir. Y recogemos. Lo que son. La idiosincrasia propia. De nuestra circuncrición. Porque nosotros siempre hemos sido un servidor público. Porque nosotros siempre hemos sido un servidor comunitario. Y político. De la mano con la comunidad. De la mano con nuestra gente. Porque nosotros no somos. No somos candidatos solamente por el proceso electoral actual. Porque nosotros no vamos a ser de los diputados. Que se van. Luego del pasado del proceso. Que se van a ausentar de su circuncrición. Nosotros vamos a seguir ahí en Polo Nuevo. Vamos a seguir ahí en La Joya. Vamos a seguir ahí en Bellavista. Vamos a seguir en La Herradura. Vamos a seguir en la sierra. En San Salamata. En San Salamata. En San Salamata iglesia. Nosotros vamos a abrazar las necesidades de nuestras comunidades. Nosotros vamos a caminar junto con ellos. Y nosotros vamos a abrir puertas junto con ellos. Bueno. Está claro lo que persigue. Gracias, gracias a Marco por acompañarnos. Nosotros hacemos una breve pausa. Y ya regresamos con la segunda parte de las entrevistas. Ya Nidia Méndez está con nosotros en estudio. Con ella conversaremos. Es concejal y aspira a la alcaldía del municipio de Villa González. Ya regresamos. Gracias. 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 Bueno, esta es nuestra primera entrevista. entrevista a un integrante de justicia social. No habíamos tenido la oportunidad de conversar y aún aprovechando la ocasión de que ya es un partido oficializado por la Junta Central Electoral y que tiene candidatos los cuales pues están optando para las próximas elecciones por una posición electiva. y en esta oportunidad, tal y como anunciamos hace un ratito, contamos con la presencia de una concejal de la alcaldía del municipio de Villa González y quien aspira a precisamente la alcaldía. Profesora Ignacio, Nidia Méndez está con nosotros. Un placer tenerte por aquí, Nidia. Gracias, Fran. Un gusto enorme compartir con ustedes. Don Ignacio, todo mi cariño para usted, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nidia, es un reto el cual tú asumes en estos momentos y más cuando se habla de que justicia social podría ser un aliado del partido de gobierno. El partido de gobierno tiene la alcaldía en estos momentos y aparentemente pretende continuar o seguir aspirando el que está en Villa González. Sí, así mismo es. En Villa González ahora mismo el PRM tiene seis candidatos aspirando a la misma posición que estamos nosotros también aspirando, a la alcaldía del municipio de Villa González. Sin embargo, nosotros todavía ahora mismo como justicia social estamos abocados a seguir organizándonos. De hecho, el domingo 3 de septiembre ya tenemos nuestra asamblea constitutiva y ya después de ahí nuestro partido, nuestra dirección irá, por decirlo así, tomando las decisiones de lugar en cuanto a alianzas y todo eso. ¿Cuál es la correlación de fuerza, Villa González, con relación al partido de gobierno y la oposición? ¿Cómo ustedes lo observan? ¿Tiene posibilidad la oposición de lograr desplazar al PRM del municipio? Bueno, entiendo que no. Lamentablemente. Después que nosotros nos fuimos del pasado o antiguo partido, que era nuestra casa, y nos fuimos a formar justicia social, este partido quedó muy por debajo. Entonces, realmente, por decirlo así, en el árbol popular, nosotros le hicimos un hueco bastante fuerte. ¿Está reservada la candidatura de allá? ¿A la alcaldía? No. No. Como bien dije, tiene seis candidatos. Bueno, si usted me dice por vía del PRM, tiene seis candidatos. Actualmente, el PLD ya tiene su candidato y la Fuerza del Pueblo, hay varios candidatos también que están ostentando por la posición. Estaba reservada. Las relaciones de Julio César son muy buenas, Tolazo. Sí, pero entonces hay una situación que se presenta, Nidia, y es que es una decisión la que has tomado de aspirar a la alcaldía. Bueno, si entonces van por separado, porque aparentemente ustedes estarán haciendo acuerdos, la justicia social, con el partido de gobierno, es lo que se ha dicho y es lo que se ha estado barajando, entonces es una decisión la que usted toma de aspirar a la alcaldía porque ya no se puede echar para atrás. No. Si es a la alcaldía, es a la alcaldía y ya no se puede negociar otra posición. No. Así mismo, ahí nosotros no mantenemos... O sea, que estaría compitiendo la justicia social contra el PRM, partido con el cual estaría en otras demarcaciones, pues, aliado. Bueno, no sabemos realmente si se va a formalizar una alianza. Eso está por verse. Hay que esperar que nuestra organización, como bien ya dije, termine de constituirse y ya luego nuestras directivas y la comisión que se elija para formalizar las alianzas decidirá. El gobierno de Villa González, ¿en cuáles ejes debe fundamentar una política para propiciar el crecimiento de Villa González y el bienestar social y el desarrollo humano? ¿Qué necesitamos, Villa González, desde el gobierno local? Desarrollo económico es el eje fundamental en el cual he venido insistiendo desde hace mucho tiempo y en el cual he trabajado duramente en estos ya casi, bueno, rumbo a cuatro años, casi pasando el periodo y realmente entendemos que Villa González necesita desarrollarse económicamente. Ese es uno de los ejes fundamentales. Hay otros tantos. ¿Cómo anda lo urbano? Sistema pluvial, sistema sanitario, recogida de basura a nivel urbano. ¿Cómo está la gestión actual y qué hay que superar de esta gestión? Bueno, como usted comprenderá, don Ignacio, Villa González es un municipio, bueno, el casco urbano, relativamente pequeño, en el cual cuando llueve se arman unas inundaciones increíbles. Yo de hecho tenía una visita la semana pasada en mi casa de Santo Domingo y llovió, cayó un agua terrible y cuando ellos vieron cómo se ponen las calles principales de Villa González dijeron, wow, Dios mío, pero esto es un río, un río. Y Villa González necesita un drenaje pluvial, pero entendemos que el ayuntamiento por sí solo no puede costear un drenaje pluvial en el municipio. Necesita obligatoriamente de la mano del gobierno central. O sea, que usted gestionaría, siendo alcaldesa, una cooperación del gobierno central. Claro que sí, definitivamente. ¿Ha habido un problema con los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo? Hay una ley que establece que el 10% del presupuesto debe ir a los ayuntamientos. Ninguno de los gobiernos han cumplido con eso. Ahora le están entregando más o menos un tres, algo así. ¿Qué hay que hacer para que se cumple esa ley? Bueno, yo entiendo que debe haber más voluntad política. Que unirnos, solicitar al Ejecutivo que es el presidente que cumpla con la ley. O sea, y que realmente los ayuntamientos así lo necesitan. Aunque cabe destacar que el presidente Luis Abinader, a través de la Liga Municipal Dominicana, ha hecho aportes extraordinarios que nunca antes se habían visto. Y lo cual ha sido de bastante ayuda, de bastante bienestar, por decirlo así, para los municipios de cada demarcación. Pero esos aportes no tienen un contenido político electoral. Porque si se aplica la ley, no hay que acudir a esas ayudas, porque ahí le van a dar los recursos. Es un hábito de Asa que anda con un maletín recogiendo alcalde. Es el mismo presidente de la Liga que fue alcalde del municipio y que de ahí debiera pasarle también la manito, ¿verdad? Bueno, yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque al final de cuentas, quien se beneficia es la población. En Villa González, con estos aportes se han hecho aceras, contenes, se han viabilizado las calles de diferentes barrios de nuestro municipio. Entonces, entiendo que ha sido un gran aporte para nuestro municipio. En el caso de mis municipios, del cual puedo hablar. Bueno, ahí Víctor Aza fue alcalde. En esa época era síndico. Sí. Síndico. Nidia, ¿qué pasó con una familia en unos terrenos que ellos ocupaban y que pertenecían a otra y la alcaldía le iba a buscar una solución? ¿En qué terminó esto? Bueno, hace ya unas semanas atrás nos visitó el presidente de la Liga, Víctor de Asa, donde esas familias hicieron un encuentro con él y con nuestro alcalde, en el cual yo también estuve presente y otros colegas regidores, donde se escuchó a la comunidad. Esos terrenos eran de una familia de prestigio del municipio, los vendieron, se los vendieron. O sea, ellos no son invasores. A ellos les vendieron esos terrenos y ya después de estar ocupando por más de 20 años esos terrenos, ahora viene una empresa diciendo que esos terrenos son de ellos. Hicieron un deslinde. De hecho, me tocó en algunas oportunidades acompañarlos al Ministerio, perdón, a la Procuraduría de Medio Ambiente para buscar información sobre los pasos que ellos tenían que dar. Y ahí le dijeron todos los procesos legales que tenían que llevar a cabo, procesos larguísimos. Y el presidente de la Liga, en la visita, se comprometió a llevarlos al Palacio, a donde el encargado de... Ahora se me fue el nombre de... Seguro era el abogado del Estado. El abogado del Estado. Muchas gracias. Sí, el abogado del Estado. Exactamente. Donde el abogado del Estado lo visitaron, fue una comisión conjuntamente con el alcalde y ya el gobierno dominicano tiene el caso en sus manos para proceder legalmente. ¿Cómo anda justicia social? Porque Julio César como que se ha ausentado. En cualquier momento lo vemos en un avión, en imágenes. ¿Él está realmente asumiendo a justicia social como un proyecto? ¿Se consolida? ¿Cómo anda el proyecto? Bueno, Julio César Valentín, el compañero Julio César Valentín, es como una hormiguita. Julio César Valentín anda municipio por municipio fortaleciendo justicia social. Y me consta porque lo vivo de primera mano. O sea, nuestro compañero presidente de justicia social, que dicho sea de paso, el día 3 lo vamos a ratificar como presidente de justicia social. A él y al compañero Angiolino Germosén como secretario general. Ambos los vemos muy activos trabajando, visitando a diferentes compañeros en diferentes municipios y demarcaciones del país. ¿Es cierto que todavía no se ha conformado una dirección de justicia social? Sí, en cada municipio hay una dirección conformada, tal cual como lo exige la Junta para poder realmente hablarnos como partido político. Quedó una dirección conformada por municipio. De esas direcciones se ha elegido un delegado y esos delegados, o dos, son los que van a ir a la asamblea. Esa es la asamblea constitutiva. Exactamente. Entonces, la Junta allá pasará lista y pasará la asistencia de esos delegados. Es cierto que él podría ser candidato a senador de una alianza con el PRM. ¿Qué ustedes tienen de información? Porque nosotros hemos hablado y hemos escuchado las informaciones, pero nadie de justicia social nos lo ha dicho. Porque se ha mencionado. Pero hay esa posibilidad. Bueno, nuestro compañero Julio César Valentín sale muy bien valorado en todas las encuestas. Sin embargo, sé de primera mano que él no está interesado en ninguna candidatura. Está enfocado totalmente en fortalecer a justicia social. Y eso es lo que ha venido haciendo desde el día 9 de noviembre que nos fuimos a formar esa organización política. Villa González, uno de los municipios donde hay una producción de tabaco en gran escala, ha disminuido en los últimos años. ¿Villa González tiene cuántos distritos, cuántas secciones y la población electoral? ¿Con cuánto se gana la alcaldía? Bueno, Villa González tiene dos distritos municipales, que son el Distrito Municipal de Palmar Arriba, que ahí es el alcalde nuestro querido compañero Miguel Junior. Toribio. Y también está el Distrito Municipal del Limón, que el alcalde es José Luis Santos, quien del PLD pasó al PRM, a las filas del PRM. Entonces, Villa González es un municipio que tiene varias secciones. Por ejemplo, está Banegas, Quinigua, está Palmarejo, Palmar Abajo, el centro de Villa González. O sea, Villa González es un municipio muy próspero, pero necesita de las nuevas ideas que Nidia Méndez quiere llevar a la alcaldía. De las figuras notables que hay en Villa González y que son hoy de Justicia Social, aparte de un tal Glenn Davis y usted, ¿quién es más conforme a Justicia Social? Usted como que conoce bien a Glenn Davis. Bueno, está el compañero Víctor Díaz, cariñosamente Toby, es el presidente de Justicia Social en el municipio de Villa González. Están otros compañeros muy valiosos como Apolinar Urbaez, que siendo presidente de un intermedio del antiguo partido, entonces ahora pasa también a Justicia Social con nosotros desde el día 9 de noviembre. Está también Daniel González, que es aspirante a regidor, e Indira Mera, también aspirante a regidora por Justicia Social. Son dos compañeros muy valiosos y que estoy segura que con ellos ganaremos escaños en el Consejo de Regidores del municipio. En materia de preferencia electoral y de perspectivas, ¿cómo está el proyecto de Nidia Méndez en Villa González? El proyecto de Nidia Méndez yo lo veo muy sólido, y no porque sea yo misma que se lo diga, ¿verdad? Lo veo muy sólido porque nosotros desde que nos juramentamos como concejal del municipio de Villa González, hemos estado de cerca con la gente, de primera mano, escuchando las necesidades de cada comunidad, trabajando de cerca con las juntas de vecinos. Son muy pocos las consultas también de presupuesto participativo municipal a las cuales nosotros no hemos asistido. O sea, casi a todas hemos asistido a escuchar de primera mano las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, cuando tú tienes un representante que escucha y que gestiona para que tu pueblo crezca, se desarrolle y mejore la calidad de vida de los municipios, ese pueblo te reconoce como tal. Y yo me siento muy agradecida de mi municipio, porque mi municipio me ha valorado como tal y me están colocando en un sitial muy preferencial. En esta etapa de la política nuestra, Fran, como que la mujer ha ido ganando terreno al paso, pero no está a los niveles que debió estar, ¿qué le falta a la mujer para estar en igualdad ya con el hombre en materia de posiciones dirigenciales? Decisión. Decisión. Yo entiendo que las mujeres debemos involucrarnos más en política. La política es una actividad hermosa y nosotras, las mujeres, que somos la columna vertebral del hogar, de la familia y que sabemos cómo llevar un hogar, también entiendo que tenemos la capacidad para llevar posiciones administrativas en el área de administración pública, porque lo sabemos hacer bien. Entonces, entiendo que lo que las mujeres necesitamos es decisión, de empoderarnos para hacer una política diferente en nuestro país, que bastante lo necesita. ¿En Villa González se siente la inflación? Claro que sí. En todas partes del mundo se siente la inflación, don Ignacio. Claro que sí. Porque no es solamente en nuestro país. De hecho, yo estuve... La mujer y madre la conocen mucho más todavía. Porque como ella planteaba eso de la madre, la columna del hogar, ahí se siente mala inflación. Claro, claro que sí. Porque a veces hay esposos que dejan poco dinero. Entonces, claro, en el caso de Nidia y de otras mujeres que son expresiones de la superación de la mujer dominicana, hay una dualidad. Se trabaja conjuntamente con el esposo. Pero hay esposos que son tacaños. Y todavía le dejan ni que 300 pesos para el día. En una fundita se va ahí. Dice Santana que eso no da ni para sal. No, ni para sal. Pero eso es para que usted vea cómo las mujeres somos tan buenas administradoras desde el hogar. Sí, que con 300 o un poco hacemos un manjar. A eso es que los hombres deben. Sí. Por eso le cierran mucho el paso. Sí, sí. Realmente la inflación, el desempleo, la delincuencia, todos esos problemas que están aquí en la República Dominicana, independientemente de lo que es a escala planetaria. ¿Cómo visualiza justicia social esos problemas? ¿Está el gobierno actuando con efectividad o se ha descuidado para enfrentar esos problemas? Yo veo desde mi perspectiva y también desde los ideales de justicia social una buena voluntad de parte del gobierno. Vemos cómo el presidente asiste a reuniones constantes, dándole seguimiento a estos temas de la seguridad. Y quiero enfocarme también en un proyecto que yo misma sometí, o sea, desde mi posición como concejal. Nosotros sometimos un proyecto en Villa González denominado Sentinela para apoyar la seguridad social en nuestro municipio. Y entendemos que este debe ser uno de los ejes también fundamentales en los cuales el municipio debe de centrarse. Porque no es fácil cuando una cabeza de familia sale a buscar el pan de cada día y lo atracan. O sea, no es nada fácil. Da impotencia. Entonces, nosotros presentamos a nuestro consejo de regidores y le entregamos a nuestro alcalde un proyecto de seguridad ciudadana que esperemos en Dios pueda en algún momento llevarse a cabo. ¿Cómo está la tasa de desempleo en Villa González? Bueno, Villa González es un municipio productivo. Hay muchas empresas, pero también hay muchas personas que salen del municipio a tratar de buscar el pan de cada día. Tenemos muchos jóvenes que no laboran, que sabemos de primera mano, que no buscan esa decisión de querer desarrollarse y trabajar. Tenemos un problema grande con la juventud. No solamente en Villa González, en todo el país. Y creo que lo hemos vivido y lo hemos palpado. Desde ahora, de la tormenta Franklin, miren cómo vimos tanta inconsciencia en la juventud. Entiendo que los gobiernos, no solamente locales, sino también el gobierno central, debe de enfocarse en qué quieren los jóvenes. Enfocarnos en buscarle actividades que aporten a la productividad del país y de cada demarcación. Fran, siempre en Villa González ha habido un conflicto con la extracción de materiales de las minas. Hubo un conflicto con el ayuntamiento hace unos años, siguen extrayendo sus materiales, han socavado recursos naturales. ¿Qué debe hacer el ayuntamiento y ya una gestión de usted para regular eso? El ayuntamiento, de hecho, en esta administración, el Consejo de Regidores visitó en su momento al extinto ministro Orlando Jorge Mera, buscando una evaluación de esas minas. En aquel momento no pudimos obtener una respuesta favorable, aunque luego se nos mandó un técnico que nos dio todo un background, por decirlo así, de las operaciones de las minas, porque el pueblo, en cierta forma, estaba buscando respuesta. También el ayuntamiento sometió ante la Procuraduría de Medio Ambiente una denuncia, una instancia, para la paralización de esas minas, debido a que no estaban ni siquiera pagando el 5% de ley de la extracción que se debe pagar según la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, pues vamos a agradecer a Nidia que haya estado con nosotros. Con el permiso de ella, ya la información del colegio. Sí, sí, aquí la tenemos. Juan Carlos Bisonó acaba de ganar contundentemente. La local. La local, 192 a 132. Una diferencia de 60 votos. 60 votos. Es mucho. Eso es una paliza en materia de todo. Sí, es mucho, es mucho. Bueno, gracias Nidia Méndez. Así está, pues... Seguridad, seguridad absoluta. Juan Carlos Bisonó es el ganador de las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas Seccional Santiago. Estuvo de elecciones el día de hoy. La plancha contraria, encabezada por Taveras. Javier Taveras. Javier Taveras. Y bueno, esperamos que esta haya sido una fiesta, es verdad, de la clase periodística y que la directiva, pues, asuma su compromiso, su rol y que pueda trabajar a favor de la colectividad periodística. A nivel nacional, encabeza la votación de Aurelio Enrique. Aurelio. Actual presidente. Actual presidente. En el IPP lo encabeza a Origo de León. Faltan todavía, en Puerto Plata ganó, y aquí ganó la número uno. O sea, la número dos, que postula Aurelio Enrique. O sea, que estos son partes. Los de las nacionales son preliminares. Ya. La de Juan Carlos, de acuerdo a los detalles. Ya, es oficial, es oficial. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de todo el equipo que conforman elecciones 2024, agradecemos el favor de su sintonía, deseándoles un buen fin de semana. Y si ella quiere, mandarle un saludo a Villa González. Oh, pero claro, cómo no. Muchísimas gracias por acogerme aquí. Villa González, gracias, te llevo en mi corazón. Y sé que el pueblo es sabio, que sabrá elegir sus nuevas autoridades para febrero del 2024. Bueno, está claro lo que quiero decir. Gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Ustedes, amigos, por acompañarnos. Buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Dios delante. Somos tu imagen.